Y cuando son las 6 de la tarde con 17 minutos, le damos la bienvenida a Alicia Contreras para iniciar en Conexión Global la revisión de las noticias internacionales que parten en México el día de hoy porque hay una presidenta, la primera en toda la historia de ese país. ¿Cómo estás Alicia? Muy bien, ¿y tú Mati? Muy bien. Mañana se va a realizar el cambio de mando en México. Va a asumir la primera mujer presidenta en este país en 200 años de historia, Claudia Sheinbano, entonces va a asumir mañana como presidenta de México. Y hoy entonces el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador realizó su última conferencia de prensa. Ahí también está el presidente Gabriel Boric. Y para conocer todos los detalles, todos los preparativos, vamos a tomar contacto con nuestro enviado especial Ivo Goitsch que está en Ciudad de México, donde entendemos ya son las 6 con 20 minutos, ¿no Ivo? ¿Cómo están Matilde, Alicia? Muy buenas tardes, 3 de la tarde con 18 minutos específicamente. Tenemos 3 horas menos acá en Ciudad de México. Los saludos desde el Frontis, desde el Parque Chapultepec, en la zona de Polanco, acá en Ciudad de México. Una ciudad que está en plena, pleno lunes laboral, efectivamente. El día de mañana es feriado, tú lo decías bien, Alicia. Se producirá la toma de protesta, como se conoce acá, más tradicionalmente para nosotros como cambio de mando presidencial, donde Claudia Sheinbaum va a asumir como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos mexicanos. El día de hoy es la previa, hemos visto muchísima seguridad en las calles, con un despliegue de seguridad y también a nivel político, social, de la gente también, preparándose para lo que va a ser mañana una verdadera fiesta, sobre todo en el Zócalo, a partir de las 5 de la tarde. Esto va a comenzar más temprano, eso sí, a cerca de las 11 de la mañana. 5 minutos antes de las 11 de la mañana llegarán hasta el Palacio San Lázaro, que es el Palacio Legislativo, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, que va de salida y la presidenta electa, que mañana lo dejará de hacer y asumirá con todo ese enlace de la ley, Claudia Sheinbaum, donde dará su primer discurso, donde posará con la banda presidencial, con los colores de la bandera de México y posteriormente entregará su primer discurso como mandataria. Posteriormente, yo te contaba, a las 5 de la tarde, se va a dirigir al resto de los mexicanos, que van a estar en masa esperándolas en el Zócalo específicamente, para dar cuenta de sus primeras palabras ya como presidenta. El día de hoy, eso sí, les cuento que ha girado todo en torno a la salida de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, con sus últimas actividades por la mañana, su última conferencia de prensa pública, haciendo un recuento generalizado de lo que ha sido sus seis años, su sexenio como presidente de la República de México. Y posteriormente, hasta esta hora, un almuerzo en el Palacio Nacional de Gobierno. ¿Dónde está el presidente de la República, Gabriel Boric, junto al resto de los mandatarios invitados? Entre los más importantes, Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, y también el presidente de Cuba, Díaz Canel. Ahí va a tener un encuentro interesante el presidente. Vamos a ver si es que pueden coincidir en algo. El presidente ha sido muy crítico de la situación específicamente en Cuba, con los procesos democráticos que se están llevando en ese país. Pero por más que le hemos consultado, y nuestros compañeros también en las distintas giras han tratado de preguntarle al presidente por Cuba en específico, él no ha sido, no ha tenido una respuesta concreta frente a lo que sucede ahí, a ciertas violaciones a los derechos fundamentales. Pero sí, el año pasado, en el Palacio de la Moneda, se abrió la posibilidad de decir que hay problemas con la democracia en ese país. Luego el presidente se va a reunir un rato más, a las 5 de la tarde, horario de México, 8 de la tarde, hora de Chile, con quien ganó como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Antes, quiero que revisemos parte de las últimas palabras de Andrés Manuel López Obrador, antes de que conversemos también acerca de los desafíos de Claudia Sheinbaum, acá en México el día de hoy, con palabras para quien lo va a suceder en el gobierno a partir del día de mañana. Escuchemos parte de las últimas intervenciones públicas del actual presidente de México. Me voy muy contento también porque voy a entregar mañana a la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Alicia Matilde, ahí estaban parte de las últimas palabras en sus actividades públicas por parte de Andrés Manuel López Obrador. El desafío de Claudia Sheinbaum acá es de continuidad, pero con una sombra grande detrás, porque con cerca de un 80% de aprobación ciudadana, deja su cargo AMLO el día de mañana. Ella, eso sí, llega a ser presidenta con un apoyo popular también por sobre el 70%. Recordemos que es la presidenta con mayor cantidad de votos en la historia política de México. Más de 35 millones de votos, cerca del 60% del electorado votó por ella en el mes de junio. Así que sabe que el desafío es grande de poder continuar con la senda de Andrés Manuel López Obrador, con reformas específicas, concretas. Su primer gran desafío va a ser a mediados del año 2025, con una reforma al Poder Judicial que dejó amarrada días antes de su salida AMLO, que es que sean los ciudadanos que elijan a 1.600 cargos del Poder Judicial, específicamente el año 2025 se van a elegir a 800 personas. Ahí parece que Ivo no nos puede escuchar, pero en estos momentos está hablando el exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en esta ceremonia de traspaso de mandos, así que lo vamos a ir a escuchar. Pues sentí que los intereses superiores de mi cariño institución así lo requerían. Hoy, mirando en retrospectiva, es válido preguntarse, ¿fue acertada la decisión de aceptar el cargo en aquel momento? ¿Tenía claridad de los costos que ellos implicarían? En mi desempeño puse siempre lo mejor de mis capacidades, y el balance de los resultados será materia que deberán juzgar quienes me sucedan y la historia. El cargo de general director es una designación del presidente de la República, no es un ascenso, ni tampoco se postula a ello. La autoridad de gobierno, en uso de sus facultades constitucionales, designa a quien estima que debe acceder a cumplir con esta función, por cierto, compleja, pues se trata de estar a cargo de más de 57.000 personas, cuya misión es garantizar el orden y la seguridad de todos los habitantes de esta larga y angosta faja de tierra. Esa fue la tarea asignada, y en ello he trabajado con esmero y ahínco durante los últimos cuatro años de mi vida. Fui nominado para ejercer este cargo por el tiempo establecido en la Constitución Política de la República, por el entonces presidente Sebastián Piñera Echellique, que en paz descanse. Y ratificado, meses más tarde, por qué le sucedió como primer mandatario el actual presidente don Gabriel Borin Font. Por esta distinción, solo tengo palabras de gratitud. Se me entregó esa enorme responsabilidad en tiempos convulsos, cuando el país y Carabinero de Chile, en particular, enfrentaban momentos de alta complejidad en materia de orden público y en medio de la peor pandemia de las últimas décadas. Pero somos una organización resiliente. La seguridad es siempre una materia prioritaria para los ciudadanos de Chile. Requiere la debida atención de sus autoridades y la eficacia del sistema destinado a garantizarla. Como parte de este, los carabineros rápidamente entendieron el mensaje de nuestras primeras orientaciones y se alinearon en torno a las directrices de su alto mando. Era indispensable estar al servicio de todos, sin discriminación y sin excusas. Aprovechar la oportunidad de modernizar y generar los cambios que la institución requería. Recuperar nuestra legitimidad frente al cuerpo social. Era prioritario mantener una alta efectividad en la acción policial, respetando siempre los derechos y la dignidad de las personas. Y mejorar nuestra cohesión interna. Con esa hoja derrota, recorrí el país desde Vizviri, en el norte, hasta Puerto Toro, en los confines australes. Visité Juan Fernández e Isla de Pascua. Y recorrí incansablemente las regiones, transmitiendo ese mensaje que motiva a mejorar en el trabajo, a empatizar con el que sufre y a estar siempre presente cuando la sociedad nos requiere. También estuve junto a mis carabineros y sus seres queridos en los momentos más difíciles de mi carrera. Nada nos prepara para enfrentar tan dolorosos sucesos. Solo afloran los sentimientos más puros de nuestro corazón, dañados frente a la injusticia y de una violencia que no tiene respeto por uno de los derechos más preciados como es la vida. Son las palabras del ya ex general director de carabineros, Ricardo Yañas, en esta ceremonia de traspaso de mando. Asume el día de hoy Marcelo Araya, quien hasta el viernes será el subdirector de carabineros. Y volvemos junto a Alicia Contreras a Conexión Global, porque hay noticias importantes, sobre todo que vienen de Medio Oriente. Así es. Entonces cerramos con el tema de México, el cambio de mando. Entonces se realiza mañana, asume por primera vez una mujer, presidenta Claudia Sheinbaum. Va a asumir mañana, va a tomar entonces posesión del cargo como presidente de México y va a enfrentar distintos desafíos. Por ejemplo, el narcotráfico, también los hechos de violencia en contra de las mujeres. Hay un alto porcentaje de femicidios en este país. Y por supuesto, ahí también va a estar el presidente Gabriel Boric. Vamos a retomar el contacto entonces con Ivo Gocha a lo largo de la jornada, quien nos va a contar todos los detalles de este cambio de mando. Y esas imágenes que vemos en pantalla fue la última conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Él tiende a dar estas conferencias bastante extensas. Y en su último día rifó su reloj entre los periodistas. Es por eso que vemos a ese periodista. Que casi se cae al ir a recibirlo. De la emoción. Hubo una tómbola. Sortearon un número y ahí él se ganó el reloj de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y sería un buen reloj? No sabemos. Yo creo que sí. Pero claro, yo creo que estaban acostumbrados a estas largas conferencias de prensa. Claro, premio a la paciencia. Exacto. Ahí también se debe haber armado una hermandad en torno entre los periodistas. Pero nos vamos ahora a Medio Oriente porque sigue tensa la situación. Ya se habla de una inminente ofensiva terrestre de Israel en el Líbano. Hoy día por primera vez Israel atacó el distrito central de la capital de Beirut. Hoy día ahí vemos cómo quedaron los edificios entonces en Beirut. En esta guerra que lleva adelante Israel contra Hezbollah. Hoy día el ministro de defensa de Israel dijo que ya están listos para la siguiente fase de la guerra. Mientras que Estados Unidos ya aseguró que Israel le informó de que están realizando operaciones en el Líbano. Ahora también hace poco se conoció que Israel ya mandó, llamó a evacuar a los residentes en zonas del Líbano. Debido a estos ataques que está realizando entonces Israel en la zona. Vemos también que hoy por primera vez habló el líder de Hezbollah quienes aseguraron que ellos están preparados para enfrentarse a Israel. Sin embargo, por lo que hemos visto en los últimos días ya lograron matar al líder de Hezbollah. Y al parecer estaría en su momento más débil esta organización, esta milicia. Por otra parte, Irán tampoco ha realizado ninguna acción en favor de Hezbollah. Sí ha prometido castigos a Israel, pero hasta ahora no se ha conocido ninguna acción por parte de Irán. Quién es quien apoya a estos distintos grupos paramilitares como Hezbollah, como Hamas. También otro dato importante es que Israel ha lanzado ataques en Yemen a los hutíes. Y eso es importante porque está bien alejado de Israel. Y quizás esto es una muestra de Israel de cuán lejos puede llegar con sus ataques. Tenemos un informe que preparó José Levi desde Israel para que lo revisemos. En Israel se habla de una nueva etapa en su conflagración actual con el movimiento proiraní Hezbollah en el Líbano. Vemos que según dos fuentes aseguran a CNN que ya en días pasados unidades comando del ejército israelí ya realizaron unas primeras incursiones limitadas en tiempo y en espacio operaciones destinadas a sobre el terreno en el interior del Líbano para destruir lo que serían, dicen, almacenes de armas, túneles, infraestructuras de Hezbollah. Todo esto cuando el objetivo de todas estas operaciones militares sería el alejar a Hezbollah de la frontera con Israel. De manera que la población del norte de Israel, hablamos de más de 60.000 personas, pueda regresar a sus casas de manera segura después de casi un año de haber tenido que abandonar sus hogares. Y todo esto en una situación en la cual el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su oposición a cualquier tipo de escalada. Él dice estar a favor de un cese del fuego ahora. Y esto de alguna manera contrasta con la posición israelí que asegura que una incursión, aunque sea limitada más de lo que en un principio se habían planteado, que algo así es necesario. Y muy especialmente aprovechando que ahora Hezbollah, después de los golpes que recibió en las últimas dos semanas, está considerablemente debilitado. Y eso sí, vemos que Israel sigue atacando a distintos objetivos relacionados con ese llamado eje de resistencia encabezado por Irán. Ayer, por ejemplo, atacó también objetivos de los Jutíes, esta milicia pro iraní en el Yemen. Y todo esto cuando también hay ataques en el interior del Líbano, no solamente contra Hezbollah, también contra miembros de Hamas, contra miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Y lo que sí es que en Irán, según dicen en Estados Unidos, podrían estar planteándose la posibilidad de atacar directamente a Israel en una situación como la actual, precisamente para oponerse a estos ataques israelíes. Y todo esto cuando vemos que era el número dos del jeque Hassan Naserala, el líder de Hezbollah, que murió el pasado viernes en un ataque israelí. Él asegura que a pesar del dolor, continuará la lucha. José Levicene, Jerusalén. Israel entonces estaba mostrando todo su poderío, entonces en el Líbano también. Y sigue también su guerra en Gaza, justo cuando este lunes se va a cumplir un año desde que comenzó esta guerra entre Israel y Hamas. De hecho, durante este fin de semana también está convocada una marcha acá en Chile de la comunidad palestina para protestar en contra de esta guerra. Y pasamos rápidamente al siguiente tema. Nos vamos a Estados Unidos porque ya hay más de 100 muertos tras el paso de este huracán Helen, que ha sido el más devastador en los últimos 50 años. Y según las autoridades, este número de 100 personas podría aumentar e incluso llegar a las 600 por el alto número de desaparecidos que hay en Estados Unidos a causa de este huracán. José Tomás Arregada realizó un informe con lo que ha pasado en el país. Veamos. Charlene Hoggins vive en la costa del estado de Florida. Hace cinco generaciones su familia vive ahí, pero ahora solo quedan escombros de lo que alguna vez fue su casa. Ella es una de las cientos de personas que han sufrido las consecuencias de Helen, el desastroso huracán que aterrizó en Florida en categoría 4 y que ha sido uno de los más mortíferos de Estados Unidos en los últimos 50 años. Y ha dejado más de 100 muertos y las autoridades dicen que la cifra puede ir subiendo. En esta casa vivimos cinco generaciones, mi abuela, mi padre, yo, mi hija, mi hijo y mi nieta. Nos criamos en esta casa. Hay muchos recuerdos aquí. Esto te parte el corazón, te devasta. No hay otra forma de describirlo. Lo que te provoca parece irreal. Puedes tener compasión por otras personas, pero te desgarra el corazón cuando hay tantos recuerdos y todo lo que tienes se va en un segundo. El huracán ha azotado diversos estados y ha provocado muertes en Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia. Son cientos los desaparecidos que no han podido comunicarse con nadie y por los cuales se están llevando intensas labores de búsqueda. Carolina del Norte es el estado con mayor cantidad de muertes tras el paso del huracán y el gobierno federal declaró emergencia de salud pública en la zona. Todo esto ha estado rondando por mi mente este último día, pero definitivamente vamos a necesitar terapia por esto. Sentimos físicamente lo traumático que fue y me siento confuso. Es difícil pensar en palabras para decir y ordenar mis pensamientos. Fue traumático y creo que esto nos afectará a todos durante mucho tiempo. Georgia es un estado que también se ha visto fuertemente azotado por el paso de Helen. Este lunes, sus autoridades informaron al menos 25 muertes y el alcance que tuvo el huracán fue catalogado como sin precedentes. Hasta el momento hemos tenido 25 muertes en el estado de Georgia. Los medios de comunicación informan de un total de 90 a 100 personas a causa de esta tormenta en todos los estados donde fue tan duramente golpeada. Lo inusual de esta tormenta es que no hay precedentes de que un huracán de categoría 2 haya tocado tierra en Georgia. Y ver el nivel de destrucción que un huracán podría causar en esta comunidad, estando tan lejos de la frontera con Florida, no tiene precedentes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que el gobierno federal ayudará a los sobrevivientes a reconstruir todo lo que perdieron, algo en lo que podría necesitar ayuda del Congreso, pero las muertes y desapariciones preocupan de sobremanera a las autoridades estadounidenses. Se ha informado de más de 100 muertos como consecuencia de la tormenta y hay informes de que hay alrededor de 600 personas desaparecidas porque no se puede contactar con ellas. Si Dios quiere, están vivas, pero no hay forma de volver a contactarlas debido a la falta de cobertura de telefonía móvil. He ordenado a mi equipo que proporcione todos los recursos disponibles lo más rápido posible a sus comunidades. El mandatario estadounidense visitará algunas de las comunidades afectadas a finales de esta semana. Se vienen días duros de trabajo de reconstrucción para las comunidades afectadas. Todo esto mientras se esperan más lluvias en algunos estados, lo cual sigue preocupando a los miles de damnificados que recién están tratando de levantarse tras este desastre. Y vamos a terminar con un tema más ameno, vamos a terminar con música porque la banda Oasis, después de desatar una locura con el anuncio de su regreso a los escenarios, hoy confirmó nuevos conciertos en Estados Unidos, Canadá y México para los próximos meses de agosto y septiembre de 2025. Y no solo eso, porque ya se está alimentando las posibles sospechas, rumores que podrían llegar a Latinoamérica. Y hace poco se filtró una posible fecha. Se dice que quizás la banda de los hermanos Gallagher podría llegar a Chile en octubre de 2025 y tocarían en el Estadio Nacional. Esa información que no está confirmada, pero que ya cada día los rumores se hacen más grandes y que fueron alimentados también por este último anuncio que hoy día en la mañana confirman entonces que se van a presentar en Estados Unidos, Canadá y México. También hay otra noticia respecto de las entradas, porque cuando pusieron en venta sus entradas en Europa, hubo un mecanismo de precios dinámicos que mientras más aumentaba la demanda de los compradores, más aumentaba el precio de las entradas. Ya confirmaron que no van a revisar este mecanismo en la venta de estas entradas para entonces asegurar una mejor experiencia para los fanáticos. Hay que ver entonces si es que llegan a Chile. Acá hay varios que irían. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Bien, Alicia, muchísimas gracias por esta entrega informativa de Conexión Global. Luego, después de las 7, volvemos juntas en CNN Chile Radio. Súper, ahí nos escuchamos. Muy bien. Y hasta ahora hacemos un alto. Hoy es noticia. Hay 17 grados en la capital y con esta imagen nos vamos a un alto. Ya estamos de regreso. No sé.